Hola, saludos, ¿cómo están? Me llamo Zoraida Vélez, soy puertorriqueña y ya hace 15 años que vivo en Estados Unidos. A pesar de que tengo mi trabajo seglar de más de 40 horas a la semana, decidí emprender y comenzar mi propio negocio. La tecnología es vital para poder llegar a más personas desde la comodidad de mi hogar. La tecnología es lo que hace posible que podamos desarrollar nuestro negocio y conocer personas fuera de lo que es nuestro círculo de amistades o nuestros familiares. Al trabajar mi negocio me di cuenta de que tengo que desarrollar mi marca personal, pero no sabía lo que eso significaba y mucho menos sabía cómo iba a desarrollarlo o cómo iba a hacerlo. Ahí es cuando encuentro la Academia de Marima Torres Tirate sin Miedo, me uno a ella y ahí voy aprendiendo que para poder desarrollar mi negocio de la manera correcta, utilizando el internet, necesito tener un blog, necesito tener un fanpage, lo puse en práctica, aprendí y he conocido personas de muchos países. ¿Que si valió la pena? Claro que sí. ¿Por qué? Porque es la nueva manera de trabajar el marketing digital y tenemos que estar a la vanguardia para poder trabajar tu negocio y darte a conocer de la manera correcta. Así que no lo pienses más y tírate sin miedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!